El piensa que porque te tuvo Se puede burlar Y dice que cuando lo quiera Te hará regresar Y dice que yo soy un cero Y él es un cien No mire y no acepta Que el mundo ve todo al revés Te llama a tu casa Pues quiere contigo charlar No quiere aceptar Que en la vida no todo es ganar Vergüenza me dan esos tipos Vergüenza me causa ese amigo Pues quiere ganar por orgullo Lo que ahora ya es mío Pobre estúpido Es un necio que quiere con trampas Hacerte caer Y no sabe que a tu linda cara No debe ni ver Eres mucha mujer Y él debe comprender Que lo dulce del amor jamás Lo tendrá un estúpido Pobre estúpido Pobre estúpido A la fuerza jamás A la fuerza jamás Se podrá tener una mujer Es de hombres aceptar Que la vida se puede perder Pero de hombres Y no de lo que la gente cuenta Que ese gran necio es Un pobre estúpido Ella no dice Y no dice